Hola que tal amigos de la Tanta, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy haremos el recuento de todas las camisetas de la etapa Nike en Boca, evidentemente son bastantes, por lo que me enfocaré en los primeros 10 años de esta colaboración. Si ya has visto mis videos sabrás que dejaré mi opinión, daré mi opinión acerca de los diseños, cambios y colores de las camisetas, jerseys, playeras, remedas o como sea que tú les digas, a mi opinión puedes hacer caso omiso, pero la tuya si me interesa, por lo que te pido la compartas en la zona de los comentarios. Antes de comenzar quiero agradecer a Camisetas Sport Club por una parte ilustrativa que verás en el video, gran página, que tiene un colega español, además de que si quieres conocer la segunda parte de este video, o sea los 13 años restantes, deja tu like y comenta, llegando a los 150 likes seguramente se hará el video concluyente. Sin más por decir, empezamos. Los colores con el blanco como sólido secundario, además de la incorporación de las polémicas franjas, como un contorno de la banda en el centro, algo que definitivamente no gustó a la mayoría de hinchas cheneises. Añadido a unas medias rayadas que supuestamente remitían a los años 70's y a los que a la vuelta del Diego, el mismo Maradona alzó la voz en contra, diciendo en repetidas oportunidades, no me voy a bancar las rayitas blancas. Las quejas concretamente eran las finas líneas que dividían el azul del amarillo, pero en concepto no en color, pues recordemos que el blanco ya se había hecho presente en el equipo desde los años 70's. El 84, 88, 89 y 90. Personalmente creo que ambos jerseys no destacan mucho y por estos detalles son inferiores en diseño, por ejemplo, a las del 94 y 95. Con esta camiseta jugaron Diego Armando Maradona, Canilla, Diego Latorre y Néstor Fabri, entre otros históricos, y se produjo el debut de Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Esqueloto, el mellizo y el defensa Walter Samuel. En febrero de 1998 apareció otro modelo bastante controvertido y personalmente creo que uno de los más feos. De igual manera alternando colores entre ambas, donde el blanco se posa en la visitante en lugar del amarillo, manteniendo los clásicos cuellos tipo polo y el blanco en los detalles como puños y bordes. La enorme franja, vamos que es del doble de su tamaño, se debía a que la camiseta se colocaba dentro del short que vestía el mismo sólido predominante, haciéndolo más como un concepto toda esta combinación. Repito que personalmente me parece fea, al igual que muchos otros que criticaron el diseño a su salida y que hoy no se acuerdan, pues hablamos de una época adorada para el equipo. O sea, la obtención del bicampeonato en el 98 y Closura 99, bajo las órdenes del Virrey. Para la Copa Mercosur de 1999 llegaron las primeras ideas recicladas de Nike y que se extendería hasta los torneos de verano, azul marino, blanca y amarilla con rayitas finas que la cortan al frente. Donde personalmente solo se salvó, la primera que tampoco era un template original y ahora lo demuestro, Pumas, Dalas y un equipo de hacia baja. Como ejemplos del reutilizado de templates que se le haría costumbre a los norteamericanos, siendo la de Pumas prácticamente el mismo diseño de la titular. Ojo que aquí solo traje 3 equipos, pero existen más que vistieron la misma camiseta desde el 98 y hasta el 99. Camiseta que con los de la Rivera no tendría gran historia, pues siempre se usó con un equipo alternativo, enfocándose así en los torneos locales. Ya en el nuevo siglo y frente a la NUS, en el torneo de clausura se estrenaría de vuelta diseños tradicionales, limpios y con toques de un estilo de fútbol moderno. Esto lo digo pues la camiseta se posaba sobre un template enteramente deportivo, dejando de lado los cuellos tipo polo clásicos y manteniendo el orden establecido en colores y formas. El azul casi azul de Persia es el de base. La franja mantiene el amarillo y en dimensiones normales, así como para los detalles mínimos en cuello y mangas. La segunda únicamente alternaba colores y esta debo decir que nunca me gustó. El amarillo mostaza me parece horrible a la vista, pero se pone aún peor con una tercera equipación en gris que veríamos de forma constante en los primeros años. Esta tonalidad me parece tan apática que no recuerdo alguna camiseta de ningún equipo en el mundo que se mantenga en el vivo por mucho tiempo, pues son feas a la vista, no provocan mucho y principalmente no venden. Dicho esto, la primera me parece muy bonita en un concepto que combina lo retro con la nueva era del fútbol, corriente desde 1995, además de recordar a los históricos del equipo en la consecución de la Copa Libertadores y la Intercontinental, incluyendo una cuarta camiseta que agregaba estrellitas y que personalmente creo que se veía de muy mal gusto. En el año 2001 se renovaría el contrato por nueve meses más y veríamos tres camisetas de cajón, todas compartiendo template y los colores del año pasado en el mismo orden, incluyendo el espantoso gris. Primero, que el template fue usado por Nike para todos sus equipos en aquella temporada y que se percibe como casi de época, pues el escudo va al centro superior, abajo la paloma, acompañado de un estilo de cuello bastante elegante. Dicho esto, el cambio más notorio se encuentra a los costados de la camiseta, pues trajo un contraste al color del vivo sólido predominante, por ejemplo, el azul de Persia iba acompañado de un sólido oscuro, el amarillo con el blanco y el gris con el azul. Si bien no me parece una camiseta hermosa, tampoco me parece tan fea, y no solo a mí, pues a su salida, también fue muy criticada por los aficionados, siendo que se recuerda con cariño por la consecución de la Copa Libertadores de aquel año y al ser la última con el icónico patrocinio de Quilmes, siendo que, ya con todo lo antes dicho en conjunto, la camiseta tiene cierta personalidad, imponía enfrentarla a cualquier rival de América en aquella Copa Libertadores. Esta camiseta fue testigo del primer ciclo de Bianchi, no pudo en la Intercontinental con el Bayern Múnich y Carlos se alejó de la dirección. Con esta camiseta nació el famoso Topoyillo de Juan Román Riquelmi y también el famoso Caño Ayepes. Destacó que existió una versión conmemorativa con el nombre de la madre de cada jugador en el lugar del sponsor. En la temporada siguiente únicamente tenemos el cambio del patrocinador, pues se sigue usando la misma camiseta, se retira Quilmes para no volver hasta el momento y llega Pepsi como reemplazo. Dos camisetas nuevas en la temporada 2003-2004, bastante sencillas y una vez más compartiendo el mismo template, muy recordadas en la historia del equipo pues son camisetas clásicas en cuyo mangas idénticas a la del año 2000, asimismo en los colores azul y amarillo, únicamente variando en la forma curva en los costados de la franja. Con esta playera Boca ganaría la tercera Copa Libertadores con Bianchi, además de otra Intercontinental con el 1000 en la parte trasera de las camisetas, no comparte la franja y esto no me gusta. Se pierde cierta esencia Nike y se escodó, diciendo que era parte de la lectura de los números, así se verían mejor y aunque podría ser cierto, válido, creo que podría haber otra forma para solucionarlo. Además se destaca que el escudo volvió a la posición natural, algo que muchos aplaudieron, pero personalmente nunca me es agradó el cambio de escudo. Supongo que entre nosotros los conservadores, hay aún otros más conservadores. Afortunadamente en la época Nike y Total 90, Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Totti y el apogeo de este estilo de moda fútbol en la indumentaria, gustó mucho a la gente, la media donde me incluyo y que destaca por los números al centro, así como el escudo y marca o una variante. En Boca, para la 2004-2005 la variante fue el escudo al centro, pero la paloma en la derecha superior, la franja amarilla abarca de manera conceptual hasta las mangas, de forma que al estar en una posición natural y el jugador, la misma esté aún más presente al frente. La segunda se posa sobre un template más sencillo y blanco, con secundario en amarillo, además de la nueva publicidad de Goodyear a los costados. Acá no hay mucho más que decir, me parece una carencia total de propuesta, casi que con todas las visitantes que hemos visto desde 1996, se trata o de la misma base o de una incorporación de colores espantosa. En general, creo que de esta primera etapa no recuerdo alguna camiseta bonita, memorable o por lo menos con propuesta en la zona de visitantes. En el año 2005, año del centenario, tenemos una gran cantidad de camisetas y o variantes. Primero decir que Pepsi no renovó para posarse en el frente, por lo que se hizo la X en la misma posición, añadido a la leyenda de 1905-2005, está en referencia a los obvios festejos, usando el mismo template ya escrito. Ahora pasamos a otro cambio de patrocinador con la llegada de Red Megatune, quien reemplazó la X y la leyenda de los festejos en posición para camiseta titular y visitante, destacando que habría una nueva modificación a esta misma camiseta, con la publicidad quedando únicamente la leyenda Megatune, por lo que usando el mismo template tuvimos un mínimo de 7 variantes. Para terminar con esta primera parte de todas las camisetas Nike, tenemos las 5 playeras edición especial, recordando las primeras camisetas en la historia del club. Una con los colores iniciales blanco y negro, una con la bandera de Suecia por el origen de los colores, otra parecida a la que usó Maradona en el Metropolitano en 1981, usándose esta última en los dos superclásicos de verano. También tuvimos otra muy polémica lanzada con una banda amarilla en lugar de la franja. Fue muy criticada por la similitud a la de River, sin embargo Boca Juniors utilizó esta camiseta en 1908, mucho antes de que River la adoptara. Se utilizó en los torneos de verano del 2005, en los partidos frente a Racing, el Rojo Independiente y el Cuervo. Las otras 3 camisetas fueron lanzadas pero no utilizadas en los partidos oficiales de ese año. Aquí sí ni cómo negarlo, me parecen muy buenas. Aunque evidentemente me decanto más por la reto del 81, la bandera de Suecia y la de cuello en cordones con la franja más amplia, como mis favoritas. En los primeros 10 años por lo menos tuvimos 32 camisetas diferentes, entre variantes, variantes mínimas, ediciones especiales, terceras equipaciones y conmemorativas. Cuéntame cuáles han sido tus favoritas, cuáles no te han gustado, coincides en mi opinión o por el contrario. Ojo que si quieres conocer los 13 años posteriores, debemos llegar a la meta mínima de 150 likes, además de que comentes y si quieres esta segunda parte. Si el video te ha gustado, apóyalo con un like y suscríbete. ¡Gracias!